Ahorita que mencionas lo de Oscar. Es que a los locos hay que seguirles la cosa. No, no, no me escuchaste. Mira, Oscar Cadena, que muchos recordarán por Cámara Infragantino, este programa de televisión de los noventas, justamente un programa muy popular y que yo creo que es un clásico de los noventas. Fue de los pioneros en estos videos caseros. De denuncia. Videos de denuncia y caseros. Y de bromas. Y de bromas. Había de todo. De hecho, Azteca respondió. ¿Te acuerdas? Ellos hicieron tecaché, que era como mucho más ligero, mucho más con humor. No, pero el de Oscar Cadena era de denuncia. De hecho, empezó en Imevisión, ¿no? En Imevisión y luego saltó a Televisa y estaba los sábados, ¿no? Yo creo que sí. Creo que estaba los sábados y pues después ya no estaba en la televisión. Y efectivamente, mira, ahí lo están vacunando. Ahí justamente lo que estamos viendo en pantalla lo vacunaron. Este. El día de hoy, martes. Él vive desde hace tiempo en Cancún, ¿no? Creo que vive en Cancún. Este, ahí lo estamos viendo. Así se ve en este momento Oscar Cadena. Y fue vacunado, lo cual nos da muchísimo gusto, como mucha gente que ya está recibiendo su vacuna en los diferentes países. Efectivamente. Y bueno, vamos a saludar a Juanjo Sierra. Nos saluda desde Salamanca, Guanajuato. Bienvenido, Juanjo. Noé Rodríguez. Gracias a la alerta de YouTube. Ya ando aquí. Saludos a Alex y Jesús desde Playa del Carmen. Nos saluda Noé, Xochitl, Adriana. No soy de tus incondicionales, pero un saludito no se niega a nadie, dice Xochitl. Ay, claro que no. Ahí está el saludo. Daisy Chambi. Sole Soledad. Lista, dice Marta Chávez. Daisy Chambi, otra vez. Dice Daisy que todo exagerado, pero lo amamos. Dicen que te pegue para verificar que estamos en vivo. Ahí te va. Ay, Diosito. No, ya la nota de Oscar es de hoy. Es de hoy, exacto. Lo pueden ir a checar a su Twitter. Exacto. Lo pueden ir a checar a su Twitter, es de ahorita. Bueno, todo eso te voy a producir. Nos saluda desde Estapaluca. Lidia dice hola, siempre en repetición. Y hoy en vivo. Eso, muchas gracias. Hablando de que estamos en vivo, salió el TV Notas hoy. Ah, pues ahí está. Hoy salió TV Notas.